Lo que siempre nosotros esperamos en un sábado de carnaval es ir en la Vía 40 con las 5.000 personas que nos están viendo pero este año es de manera diferente, de manera virtual que nosotros mismos nos vamos a ver haciendo un gran homenaje a la verdadera esencia del carnal de Barranquilla como nosotros vamos a hacer en el carnaval. El carnaval es un carnaval de vivencia el carnaval de Barranquilla es un carnaval de movimiento en el cual la mayor parte de su historia se ha hecho en la calle o se ha hecho en espacios para mostrarse. Yo no soy muy navideña yo lo que espero el primero de enero para ponerme mi camiseta carnavalera y enmaicenarme con toda la pasión del mundo esperando rápido, rápido los carnavales y al sol de hoy todavía no creo que estemos encerraditos como en guacalados que hasta los cueros dirán que porque estamos con este bozal. Pero nos hace falta la calle, nos hace falta el cemento, el sol, el sudor la bulla de la gente que la gente te llama para saludarte, para tomarte una foto o ustedes los periodistas que van a decir entonces la foto, entonces... Entonces en el momento de que nos encierran o de que tenemos que voluntariamente encerrarnos para nuestra vida, para nuestra sobrevivencia por así decirlo, se hace exactamente difícil expresar algo que es de la calle algo que es de expresión como la misma palabra lo dice Bailar dentro de casa se siente como que estoy en un guacal como que estoy encerrada, no tengo la libertad porque no está pendiente de que va a romper una porcelana, de que voy a tropezar algo entonces se siente uno como que colgido dentro de toda la pasión y todas las ganas de que no digamos como que regar las raíces y mostrar mi baile folclórico Pues el baile es importante en el carnal porque es la forma que nosotros nos expresamos a las diferentes personas que nos visitan y a las diferentes personas que se acercan al judío de la Malaya 40 Nadie nos enseñó a bailar escondido, nadie nos enseñó a bailar ilimitado porque el carnaval de Barranquilla es un carnaval de proyección un carnaval de expresión y tú nunca puedes proyectar algo escondido nunca te puedes elongar en un espacio tan reducido nunca puedes ser grande en un espacio pequeño Entonces para mí es una nostalgia ver que este año lo estamos haciendo pero para hacer cosas virtuales porque la virtualidad ha sido la forma en la cual nos hemos podido dar la mano para poder que estas tradiciones sigan vivas Siempre antes de salir en el recorrido nos sentamos a charlar entre todos entre comparsa y comparsa y decimos no, el otro año nos vemos y hacemos esto pero nunca nos imaginamos que iba a pasar esto pero para todo hay una primera vez en la vida que con el favor de eso la vamos a superar y el otro año vamos a volver con más fuerza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!